Hola, ¿qué tal? Soy Mario Domínguez. Me encuentro en Morton Subastas, la casa de subastas más importante de México. Y estoy aquí para platicarles sobre dos muy importantes subastas que vamos a tener. Una será de autos clásicos, que se celebrará este domingo 11 de noviembre a la 1 p.m. Y otra, una subasta de libros de autos de colección del ingeniero Don Lorenzo Zambrano, un conocido coleccionista y amante del automovilismo, unos libros excepcionales, de los cuales se han hecho ediciones muy limitadas y serán del gran gusto de todos los conocedores del automovilismo. Don Lorenzo tenía una pasión excepcional por el automovilismo y desde niño coleccionaba autos de juguete, los cuales se convirtieron en autos de verdad en un futuro. También era un conocido ferraristi y los libros de Don Lorenzo que tendremos aquí se ven representados en esta gran biblioteca. Uno de los lotes más notables que tenemos es este libro de oro de Ferrari. Un libro excepcional, donde cada página equivale a un gramo de oro de pureza de 24 quilates, una edición no oficial realizada por Editalia, para conmemorar y también promover el legado que ha dejado el cabalino rampante y por supuesto Don Lorenzo Ferrari alrededor del mundo. Otra de las obras más relevantes es este magnífico libro de Chris Nixon. La obra se llama Rivals. Habla de la rivalidad que tuvo el Aston Martin DVR-1 y el Ferrari Testarosa entre los años 1957 y 1959. El libro está realizado a base de fina piel con este estuche de manera en forma de tanque de gasolina realmente excepcional. Otra de las grandes pasiones de Don Lorenzo era la marca Porsche. Tenemos este libro fantástico, The Cars and Driver in Studio, una edición de solamente 150 ejemplares, firmado por el creador del mismo Jeffrey Swart y el editor David Bull y también 15 firmas de varios pilotos leyenda que participaron con la marca Porsche y el Porsche 917. Los 2.610 libros estarán presentes en 382 lotes, mostrando así la gran afición que Don Lorenzo Zambrano tenía por los autos. Una de las estrellas presentadas en esta subasta por Morton es el Ferrari 250 GT, un auto excepcional año 1960 con un motor V12 de 3 litros que en aquella época tenía 240 caballos de potencia, realmente mucho para aquel entonces y además solo se produjeron 355 piezas de este automóvil, un auto verdaderamente excepcional. Los Ferrari 250 GT se presentaron en 1954. La versión que tendremos en esta ocasión es el 250 GT Pininfarina Coupé. Esta versión se presentó en el Salón del Automóvil de París en 1958 y se ha convertido en uno de los autos más buscados por los coleccionistas a nivel mundial. Una de las grandes estrellas de esta subasta es el Jaguar XKE 1970, con un motor V6 de 4.2 litros. En aquella época tenían 245 caballos de fuerza, bastante para aquel entonces. Tan solo 18,800 unidades se produjeron en la fábrica de Coventry, Inglaterra y se ha vuelto en uno de los autos más exclusivos para los coleccionistas de autos. También tenemos un Kord 810 Phyton, que en 1936 fue presentado en el Salón de Nueva York. Tan fue el diseño de este auto tan revolucionario que el Museo MoMA de Nueva York lo expuso como un tributo a uno de los más grandes diseños y la gran contribución americana al diseño automotriz del siglo XX. Este auto cuenta con un motor Leakoning V8 capaz de producir 125 caballos de potencia y una velocidad superior a los 140 km por hora. Uno de los autos de mis sueños es este Morris 850 1961 que viene con varias modificaciones como volante motolita, dos cronómetros Tag Heuer, rines especiales, palanca de velocidades en aluminio. Es un auto realmente fantástico que lo llevó estas modificaciones a ganar el concurso de la elegancia que se celebró en el 2018 en Whisky Lucan. Sin duda será uno de los autos más cotizados de esta subasta. No dejen de acompañarnos en estas dos grandes subastas. Primero la de autos clásicos, deportivos y de colección. El 11 de noviembre a la 1 p.m. Y la otra, la gran colección de libros de Don Lorenzo Zambrano que se celebrará el martes 13 de noviembre a las 5 p.m. Las 2 en la casa de subasta Morton en Cerro Maica 115. ¡Gracias!